¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! Música 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 ¿Y qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a atacar a murpear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Con los hijos del pueblo Con los hijos del pueblo Es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito Mueve lo que 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 Mueve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito ¿Bailamos nena? ¡Tres, cuatro! Ven, 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 vamos, ven el botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que sea loco o no en un gusano Ese botecito que Dios te dio, es para que no gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que sea loco o no en un gusano Ese botecito que Dios te dio, es para que no gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve, no, mueve nena Ese botecito, mueve lo que mueve lo que mueve, no Mueve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito, mami, rico y se lo sube. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Báilame, chiquita! Vistos que todas las muchachas quieren bailar, cancas morenas y güeritas quieren gozar. Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también. Puedes moverte con el ritmo y con el baile. ¿Quién será salenita bonita que está por ahí? Sapa la bola. Estará acompañada solita, ella vendrá. Sapa la bola. ¿Tú crees que si saco a la nena, quiera bailar? Sapa la bola. Si no baila conmigo, quizá baile contigo. Sapa la bola. Y la saca a bailar y me rinco así. ¡Ey, chiquitita! Báilame, me dice la chiquita. Báilame, como quieras llorar. Báilame, dando vueltas y vueltas. Báilame, hasta el amanecer. Báilame, me dice la chiquita. Báilame, que yo me cansaré. Báilame, que yo quiero contigo. Báilame, todo quiero bailar. Báilame. Báilame, váilame. Báilame, piquita. ¡Báilame, chiquita! Listas que todas las muchachas quieren bailar Lantas, morenas y juevitas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Qué será esa nenita bonita que está por ahí? Ve pa' la bola Estará acompañada solita, ella vendrá Ve pa' la bola ¿Tú crees que si saco a la nena, quiera bailar? Ve pa' la bola Si no baila el solmigo quizá, baile contigo Ve pa' la bola Y la sacaba a ganar Y me dijo así Al fin, que eso no se gasta Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras, bailé Báilame Mando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la nenita Báilame Que no me cansaré Báilame Que yo quiero un contigo Báilame Solo tú báilame Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy 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 Arriba voy, 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 abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, abajo estoy, voy, voy Arriba voy, 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 abajo estoy 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 Todas las manos en el aire llego Llego, llego, llego Cintura con cintura, cadera con cadera, es la nueva moda Se siente choque Cintura con cintura, cadera con cadera, es la nueva moda Se siente choque Choque, 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 choque Siente choque Choque, 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 choque Siente choque La gente me pregunta todo el futuro, es que lo voy a enseñar una vez Una nueva moda que yo vi en internet, y tú también lo tienes que aprender Cintura con cadera, así que, escaldas de frente con la papa también Estoy bailando pegadito, y moviendo los pies a la pinta de Uno, dos, tres Choque, 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 choque Siente choque Choque, 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 choque Siente choque Cintura con cintura, cadera con cadera, es la nueva moda Se siente choque Cintura con cintura, cadera con cadera, es la nueva moda Cintura con cintura, cadera con cadera, es la nueva moda Cintura con cintura, cadera con cadera, es la nueva moda Cintura con cintura, cadera con cadera, es la nueva moda ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Vente morenita bailemos en tabotao El nuevo ritmo que canta dos intancion Ay vente morenita bailemos en tabotao El nuevo ritmo que canta dos intancion Se baila así De medio lado, de tabotao A tu cao, de tabotao De tabotao, de tabotao De tabotao, de tabotao De tabotao, de tabotao De tabotao, de tabotao A tu cao, de tabotao Música 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 Una víbora Ondulante Agua del tema Tarile, rile, rile Agua del tema Tarile, rile, rile Y hagamos una rueda Para bailar, matarile Y hagamos una rueda Para bailar, matarile Que pase la más bonita Pa' que baile el matarile Que pase la más bonita Pa' que baile el matarile Que baile el tubo, tubo Matarile, matarile Que baile el tubo, tubo Matarile, matarile Agua del tema Tarile, rile, rile Agua del tema Tarile, rile, rile Y quién es la tierra, yo la pago carnal Al ritmo de los rojos Agua de teba, tarile, rile, rile Agua de teba, tarile, rile ¿Qué quieres teba, tarile, rile, rile? ¿Qué quieres teba, tarile, rile, rile? Yo quiero una plebe buena para darle, matarile Ahorita se la mando pa' que baile el matarile Que pase la soltera pa' que baile el matarile Que pase la soltera pa' que baile el matarile Moviendo las caderas, matarile, rile, rile Moviendo esas caderas, matarilerileron Agua de té, matarilerileriler Agua de té, matarilerileron Que pase el borracho pa' que baile el matariler Que pase el borracho pa' que baile el matariler Agua de té, matarilerileriler Agua de té, matarilerileron Y hágale bailadero Garanga de té, matarileriler Anoche en un sueño tú me diste un beso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Son mejor que el pan, mantequillo, queso Son mejor que el pan, mantequillo, queso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Voy a California y pronto regreso Voy a California y pronto regreso Y cuando regrese me darás un beso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso La noche en un sueño tú me diste un beso Anoche en un sueño tú me diste un beso A quien, a quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso